¡Eeeh! Buenos días, buenos viernes, ¿qué tal? Que ya empieza el fin de semana y además este viernes estrenan Star Wars, con lo cual tenemos que estar todos súper contentos, pero hay algo mejor que el estreno de Star Wars, que es el estreno del resumen semanal de Speedrun. ¡Comenzamos! Este lunes comenzamos hablando sobre la incorporación del chat de voz a League of Legends, también comentamos los premios GOTY, los premios de los Game Awards, en los que justamente el GOTY se lo llevó el Zelda Breath of the Wild y Faker fue nombrado el jugador de eSports del año. Y por último terminamos con Dalesun, que ganó la SL Masters de Hearthstone. En los comentarios del lunes tenemos a Leire Valiente, que en Twitter comenta, ¡Qué gracia tienes, jodía! Y menciona a Pixelskaya, que es Maya, la presentadora de los AM. Y Maya pues lo vio y puso un montón de caritas sonrientes. Y en Twitter también tenemos a una cuenta que se llama LAJUNTO, que comenta, oigan, punto. Un poco rarito, ¿no? Es de LAJUNTO. Pasamos al martes en el que hablamos sobre China, que destrozó al resto de selecciones en el All Stars del LoL. Y sobre el LoL también iba la siguiente noticia, que hablaba sobre la incorporación de un nuevo modo de juego, en el juego de League of Legends, por supuesto, que se llama Clash. No tiene nada que ver con Clash Royale, sino que es un nuevo modo en el que los equipos de LoL podrán competir por recompensas in-game. Y por último, también tuvimos un top 3, la mar de interesante, sobre las mejores armas legendarias de la expansión Kobolds y Catacumbas de Hearthstone. Por Twitter, Rucario nos comenta, me mataste con el final y arroba jaser barra baja vgc también dice, no se entiende, ¿qué dice al final? Carita sonriente y riéndose mucho. Bueno, pues él no lo entiende, pero aún así se ríe. Y es que sí que es verdad que nuestro editor Nacho nos troleó un montón con ese final. Vamos a verlo porque a mí, personalmente, también, también me causa mucha risa. ¡Ah! ¡Mierda, mío! Un mañana en otro estilo. ¡Chau! Y no nos olvidemos de YouTube. En YouTube también tenemos comentarios muy interesantes y siempre súper, súper positivos, como Sergio Salasiak, que nos dice, ¿Habéis quitado a la pelirrojaca de Gen for el Porta Gamer? ¿No? ¡Dinio! ¡Seriosamente! Y llegamos al miércoles, al meridiano de la semana, en el que comenzamos hablando sobre el nuevo campeón del mundo de Tekken 7, que se llama Q-Dance, bueno, Sonic es Q-Dance, y cumplió su sueño tras estar 10 años retirado. También tuvimos otro top 3 sobre las mejores referencias en League of Legends a otros videojuegos y también hablamos sobre el Live Score de Google, que ahora también muestra los resultados de algunos e-sports. Este miércoles, los comentarios van todos sobre el meme del Epic Sax Gui, que es la cancancita esta de ti. Pues eso, con las sillas, ¿no? Todos ahí. Bueno, pues, Nicromante1999 nos dice, Epic Sax Gui es lo mejor que le pasó al mundo mundial. Y A Calleja nos dice, yo estuve allí cuando las sillas se levantaron por primera vez XD. Ojo, ¿eh? Porque vivió ahí un momento épico en persona. Y ayer jueves comenzamos hablando sobre un sorpresote y es que Blizzard ha anunciado cómo va a funcionar el circuito competitivo de Hearthstone de cara a 2018, que va a estar muy, pero que muy bien. Y también hablamos sobre todas las novedades navideñas. En Overwatch vamos a tener, por ejemplo, los Overwatch Hero Days, en los que cada día se va a hacer un sorteo por Twitter de merchandising súper, súper guapo y podéis participar todos, así que hacedlo si no lo habéis hecho todavía. Y en LoL, por ejemplo, vamos a tener, pues, las skins navideñas, las tres skins navideñas, iconos nuevos y un montón de cosas. Y pasamos a los comentarios de el jueves en los que en Twitter MarquitusPM nos dice los cambios en el fondo, xddddddd. Y es que, bueno, pues sí, ese día, pues, también tenemos unos editores muy trolls y, pues, se vinieron arriba, se vinieron arriba, hicieron un crómago en el fondo y, pues, la liaron. No paran de salir ahí imágenes. Y, bueno, pues, es una fiesta. Eso es una fiesta. Y, por otro lado, en YouTube tenemos a 315315, locos, que dice creo que se pronuncia Junkrat y no Junkrat. Pues no sé, no sé, no sé cómo se pronuncia la verdad. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es poner Junkrat o Junkrat en el Google Translator y vamos a darle a pronunciar y a ver cómo se dice de verdad, 100% real. Junkrat. 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 Pues, ala, ahí lo tenemos. Junkrat. Es catacumbas y emociones tan intensas que te dejarán sin vela y sin aliento. No te la lleves. Y si ayer hablábamos de la llegada de la Navidad a LoL y a Overwatch, hoy le toca el turno a Hearthstone porque a partir del día 20 vamos a tener el Festival de Invierno en el que, entre otras novedades, vamos a tener la aparición del gran padre Kobold que al empezar cada partida va a dejar caer ocho regalos y por cada regalo que consigamos abrir conseguiremos un esbirro legendario. Y con esto llegamos al final del Spielrand de hoy pero no podemos despedirnos sin comentaros que al igual que habéis visto que hoy pues ha aparecido un montón de gente en los comentarios hasta el viernes que viene la gente que vaya comentando en los Spielrands de lunes, martes, miércoles y jueves entre esas personas entre los mejores comentarios que serán los que yo seleccione para poner en el Spielrand vamos a sortear atención un año gratis de PS Plus así que yo vamos no me lo pensaría pondría ahí comentarios en los Spielrands y los más guays aparecerán y entre todos los que aparezcan haremos el sorteazo. Ahora sí que toca despedirnos no sin antes deciros que por supuesto dadle un buen like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si queréis ver más contenido muy guay no solamente Speedrun también tenemos al TF4 tenemos los Sama tenemos Domain Gamers un montón de vídeos chulísimos de esports y activaros ahí la campanilla si queréis que os lleguen notificaciones cuando subamos un vídeo por supuesto también tenemos el resto de redes sociales Instagram, Twitch Facebook, Twitter por todas partes podéis seguirnos y nosotros nos vemos el lunes en otro Speedrun chao Chau 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 Gracias por ver el video.